Lo que me ha quedado de toda esta pandemia es que el club ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Él es Carlos Velásquez, considerado por quienes lo conocen como el ángel de los balones de oxígeno. Desde el comienzo de la cuarentena hasta la fecha, continúa brindando ayuda a quienes necesitan este insumo medicinal. En Lima la gente se desespera, empieza a buscar balones de oxígeno, eso hace que la demanda suba. Entonces aprovechan los revendedores en subir el precio, o sea el precio se mantiene pero sube el precio, porque todas las plantas han mantenido su precio, ninguna planta ha aumentado su precio, todas las plantas han mantenido su precio, nosotros como empresa hemos mantenido nuestro precio de 15 soles al metro cúbico y hemos trabajado las 24 horas del día. Fue él quien cedió gratis 60 balones de oxígeno medicinales llenos a la municipalidad del Agustino al enterarse que la planta móvil de oxígeno de la AMPE no llegaría a dicho distrito. Faltando dos días lo cancelan, dicen que no se van a acercar al Agustino, entonces no se le podía dejar en el aire a los pacientes, o sea, había pacientes que necesitaban, no se le podía decir, sabes que no te voy a poder atender. Entonces nos acercamos con la municipalidad, con todo lo que teníamos a la mano, con todos los balones de oxígeno y le brindamos, el domingo le llevamos 60 balones de oxígeno acá en la Casa de la Juventud y los pacientes que hicieron fue, vinieron, dejaron su balón vacío y le entregamos el balón lleno, ha sido cambio. Pronasa Salud es la empresa que dirige desde hace 10 años y haber vivido en carne propia la enfermedad, lo motivó a ayudar a quienes están pasando por la misma situación. Y en el trabajo, estamos hablando de mayo, a los dos meses me contagio, me dan los síntomas, me aíslo de mi casa y he estado todos los 30 días con el COVID, pero así con todos los síntomas, con fiebre, he necesitado oxígeno, sí, he usado oxígeno, felizmente no mucho, pero sí he usado oxígeno. ¿Hace cuánto tiempo? El oxígeno lo he usado un promedio de una semana. ¿Tenías miedo quizás de empeorar tu caso? No, mi caso ha sido fuerte porque yo he tenido fiebre por 16 días seguidos. Situación que mejoró con los días y al recuperarse comenzó a prestar los balones de oxígeno a personas cuyas condiciones económicas no eran las mejores y solo cobrarles el llenado al precio justo. No alquilamos balones, prestamos los balones a los pacientes que realmente lo necesitan. Es muy importante recalcar que las personas tienen que venir con un certificado que realmente necesita el oxígeno medicinal, porque la idea es brindarle a las personas que necesitan. Cuando nosotros le prestamos el balón de oxígeno, solamente le cobramos el contenido. Calificó de mala experiencia presenciar a personas que le compraban el oxígeno y lo revendían a un costo elevado. Pero también ha habido casos en que personas vienen y dicen no, mire este acá y después aparece otro y lo revenden. O sea, delante de uno entonces eso saca lo peor de nosotros, ven la forma de lucrar, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Hoy en día se siente complacido al ver que gracias al apoyo que brindó, pudo salvar vidas. Más que agradecer, estamos complacidos con haber hecho esto, porque hay pacientes que nos mandan, nos mandan hasta fotos, me dicen, mira, él es mi hermano y gracias a usted mi hermano está vivo, porque yo he tocado un montón de puertas y nadie me ha querido atender a esa hora de la noche. Si usted tiene un familiar que requiere de oxígeno medicinal, no dude en llamar al 994-226-413. Nosotros la empresa Pronasa Sac o Pronasa Salud, con la página webcruzverde.pe, estamos ubicados en calle Los Rubíes, 266 El Agustín. Entonces toda persona que necesite algún paciente puede acercarse acá, tiene todos los equipos médicos para poder recuperarse. ¡Gracias!